Queremos llegar al objetivo que siempre se nos va de la mano. Y nada, felices, se están sumando chicas, un lindo grupo. La final estuvieron protagonizando el año pasado con Talleres, ¿se les escapó? Sí, se nos escapó en el último momento, pero bueno, estuvo muy linda la final, nos costó llegar, llegamos completas todas, unidas, unidas. Y el fútbol es así, el fútbol es así, se dio vuelta faltando 5 minutos creo del segundo tiempo. Y se le iluminó la camiseta, es que venía haciendo goles. Todas juegan, todas vienen jugando muy chicas, así que sí, Nico tiene para hacer un lindo plantel y cada una se ganara la camiseta con el entrenamiento, porque eso es lo primero que dijimos, que el entrenamiento primero. Hasta ahora hay tres refuerzos que ya están entrenando con nosotras y ahora, esta noche se veía el tema de los pases. Está caro el tema del pase, ¿no? En el fútbol femenino. Yo la verdad no tengo idea. ¿Has hablado de 700 pesos? La verdad que desconozco, no tengo idea, nada de nada de los pases. Y si es esa cifra, para ustedes se les hace pesado, es complicado. Y sí, con la situación que estamos ahora, sí, porque hay varias chicas que piensan en cambiarse. Escuché, tengo muchas amigas en la cancha y sí, va a haber muchísimos pases y para mí es muchísimo plato. Paula, ¿cómo ves esto que el fútbol femenino ahora va a ser profesional? ¿Va a costar que llegue a Jujuy? ¿Cómo lo ves? Primero, feliz, feliz, pero porque por fin, no sé, por fin le importamos a alguien, digamos. Nosotros que hacemos este deporte con tanta pasión, yo lo vengo haciendo de muy niña y no había estas chances que hay ahora y está bueno, porque también veo en el futuro de mi hija que va a ser futbolera, que está bueno que las chicas ahora jueguen profesionalmente. ¡Suscríbete al canal!